Un filizola, un ejemplar de filizola que no se puede obtener en ningún lado ¡No! ¡Mi azúcar! ¿Qué vas a hacer con mi azúcar? No, no tires, por favor ¿Qué? Por favor, no Ey, abran la puerta No, filizola no tiene mi azúcar ¡No! ¿Qué voy a hacer ahora sin mi azúcar? ¿Qué voy a hacer sin mi azúcar? No sé qué voy a hacer Por favor, no tires ¡Pero no se abre! ¡No, filizola no se abre! ¡No! ¿Qué voy a hacer? Ey, ¿qué hago? ¡No! ¡Esperá! ¡Mi azúcar! ¡Mi azúcar! ¡No! ¿Qué tal la caída? ¿Qué tal la caída? Calla fuerte o no Ahora está volviendo a suadita natural Parece que se va a acostar a dormir a verlo por el estilo Milló Mira, no tenía otra cosa para tirar Pero bueno Mira, no tenía otra cosa para tirar